Mi nombre es Luis Coria, como bien lo dijiste, y soy el delegado del Sindicato de Estaciones y Servicios. Bueno, hoy estamos acá para comunicarle una inquietud que realmente el gremio viene teniendo, que es la implementación de un proyecto de ley que el gobierno quiere llevar adelante, que es el autoservicio. ¿Qué pasa con esto? Si de ocurrir esto, se perderían miles y miles de puestos de trabajo, que serían los playeros. Realmente el gobierno viene desde que estaba el ministro de Energía, Iguacel, y bueno, ahora lo continúa con el ministro Lopetegui y algunas cámaras empresariales del sector que quieren directamente la eliminación de los puestos de trabajo del famoso llamado playero, que nosotros cuando vamos a una estación de servicio, que somos muy bien atendidos por los playeros. Realmente para nosotros como gremio esto lo vemos como totalmente una locura, más hoy como estamos viviendo cómo está la situación del país, que realmente en vez de crear fuentes de trabajo, cada vez estamos perdiendo más fuentes de trabajo y bueno, y de ocurrir esta locura realmente perderíamos entre 60.000 y 70.000 puestos de trabajo en todo el país. Entonces, por eso el gremio, el cual la lidera Carlos Acuña, que es uno de los líderes de la CGT en estos momentos, estamos en total alerta para que, bueno, realmente darle batalla al gobierno para que, bueno, nos siga con la implementación de este proyecto de ley. ¿Ya llegaron a la instancia de reclamo, por ejemplo, a los empresarios y a la gente que corresponde? Sí, sí, nosotros los delegados de cada ciudad realmente estamos hablando con los empresarios de cada ciudad y haciéndole notar que, bueno, salir de esto sería totalmente una locura. Tenemos empresarios que realmente nos acompañan, que no quieren, no, no quieren. Por ejemplo, acá en Salto nosotros sabemos la muy buena relación que hay entre los empleados y los empresarios, tanto de testa combustible como de Pumasalto, Petrocela. Acá en Salto realmente se ve esa amabilidad que hay, tanto del patrón como del empleo. Así que, bueno, en Salto realmente tenemos el acompañamiento de todos los empresarios, pero no así en otras ciudades. Y también tenemos las cámaras empresarias, que es FECRA y SECHA, que, bueno, realmente quieren, están apoyando al gobierno para que realmente salga este proyecto de ley de la eliminación de los placeros. ¡Gracias!